Y era la gloria vestida de tú con la mirada lejana y azul que sonreía en un escaparate con la boquita menuda y granate de unos zapatos de falso charol que chismeaban al roce del sol y limpia y bonita siempre iba la moda arregladita como piel de moda y yo a todas horas la iba a ver porque yo amaba a esa mujer de cartón y piedra que de San Esteban a navidades entre saldos y novedades hacía más tierna mi acera No era como esas muñecas de abril que me arañaron de frente y pértil que se comieron mi naranja gajos que te arrancaron la ilusión de cuajo y con la presteza que da el alquiler olvida el aire que respiró ayer y juega las cartas que le da el momento mañana es solo un adverbio de tiempo, ¿no? Ella esperaba en su vitrina verme doblar aquella esquina como una novia como un pajarillo pidiéndome libérame, libérame huyamos a escribir la historia de una pedrada me cargué el cristal y corrí, corrí con ella hasta mi portal y todo su cuerpo me tembló en los brazos no sonreía la luna de marzo bajo la lluvia bailamos un vals un, dos, tres, un, dos, tres todo daba igual y yo me hablaba de nuestro futuro y ella lloraba en silencio, os lo juro y entre cuatro paredes y un techo se reventó contra su pecho pena tras pena y tuve entre mis manos el universo e hicimos del pasado un verso perdido dentro de un poema y entonces entonces llegaron ellos me sacaron a empujones de mi casa y me encerraron entre estas cuatro paredes blancas donde vienen a verme mis amigos de mes en mes de dos en dos y de seis a siete y me encerraron entre estas cuatro paredes blancas 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 Gracias.